En vivo y en directo estamos desde, bueno, no desde la Iglesia en Espíritu y en Verdad, pero somos los representantes de la Iglesia en Espíritu y en Verdad aquí en la ciudad de Miami. Y yo creo que el templo, la iglesia, más que un edificio, somos nosotros. Y el altar es cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor. Por lo tanto, en este día declaramos que la palabra del Señor fluirá a través de Facebook Live para aquellas personas que en estos momentos están pasando por pruebas, por dificultades. Sabemos que el mundo está convulsionado, que ahora mismo el mundo está pues muy preocupado, hay mucho llanto, hay mucho clamor, hay mucha tristeza, pero sabemos a quién tenemos que recurrir cuando esas cosas suceden. Jesús lo dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dice que Él ha vencido al mundo, es porque Él ha vencido todas las circunstancias que en algún momento nosotros como creyentes tenemos que enfrentar. Lo único que dice Jesús, que en medio de toda esta situación y de toda esta crisis que estamos atravesando, lo único que tenemos que hacer es confiar. Tú tienes que tener confianza. Y la fe en su palabra y en Cristo Jesús es lo que nos da la plena confianza para nosotros poder estar tranquilos y en paz en medio de la tempestad. Quiero presentar en esta noche, bueno, a los hermanos que están conmigo, como siempre aquí tengo a mi esposa Lorita y aquí tengo a la pastora Aurora, que ella junto con nosotros componemos este ministerio. Muchos hermanos más que no están con nosotros en este día, pero gracias a la pastora Aurora, es casi una de las pioneras de nuestro ministerio. Lleva muchos años con nosotros, ha estado pastora con nosotros en las buenas, ha estado con nosotros en las malas, ha estado en la alegría, ha estado en las tristezas, ha estado en todo momento con nosotros y que bueno, hoy nos podemos unir aquí para juntos poder clamar por todas esas personas que nos están mirando a través de Facebook Live. Si algo necesitamos en estos momentos, más que preocuparnos, más que entristecernos, más que tener miedo o temor, es levantarnos y apropiarnos de la palabra del Señor, que dice que cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros liberamos la palabra, algo tiene que ocurrir a nuestro favor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si algo estamos seguros, es que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay dos cosas que dice la Escritura, que las cuales nosotros hemos vencido. Dice que ellos lo han vencido, uno, por la palabra del testimonio, y dos, por la sangre del Cordero. La palabra es por lo que nosotros establecemos, lo que nosotros deliberamos, es lo que nosotros, donde nosotros anclamos y creemos que Dios no se va a equivocar de las cosas que ha dicho a nuestro favor, que cuando nosotros liberamos esa palabra y nosotros la soltamos, algo tiene que ocurrir para aquellos que creen. Por eso, le dije, tenemos que confiar, y la confianza se basa en nuestra fe. Dos cosas importantes. Uno, la palabra de Dios que hacen, que las cosas que Dios ha prometido sucedan, y dos, la sangre del Cordero, que está sobre nosotros como un sello, y tú puedes estar seguro, que ninguna plaga puede tocar nuestras moradas. Pastor, yo estaba mirando, y me llegan muchos mensajes, me llegan muchas notas de diferentes puntos, ¿no? Y veo que hay dos grupos de personas. El primer grupo de personas es uno que se preocupa demasiado por lo que está sucediendo, y otro tipo de personas que se les preocupa demasiado, o sea, están en los dos extremos, ¿no? Uno que se preocupa mucho, y otro que se les preocupa demasiado, es más, hasta hacen chistes, juegan por las cosas que están sucediendo. Yo creo que las cosas que están sucediendo no es para hacer chistes, no es para jugar, es algo bien serio. Si usted mira, en un día hubieron 793 muertes en Italia, y los muertos unos detrás del otro en camiones del ejército los están llevando. Entonces, eso no es para hacer chistes, eso no es para estar jugando. Creo que la cosa está bien seria, pero también tenemos que, junto con todas esas medidas de sanidad, de sanitaria, que dicen que tenemos que implementar en nuestra casa, en los lugares donde nosotros nos desempeñamos, también tenemos que implementar las leyes espirituales. Tenemos que pararnos firmemente creyendo lo que dice la palabra del Señor, que cuando allá afuera las plagas están azotando los impíos, en las casas de los redimidos, la sangre está como señal y plaga en otro canal nuestra morada. Tú estás en la calle, todavía te está tocado trabajar, y estoy seguro que estás trabajando con personas que muchas veces quizás no conocen al Señor. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo está el ambiente allá afuera con esas personas, con lo que está aconteciendo ahora mismo a su alrededor? Bueno, pues todos, muchas gracias por esta noche, por la oportunidad, la bendición, porque es una bendición el poder compartir este momento con ustedes y con todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook. Y sí, es verdad, esto es a nivel mundial, esto no es nada más una parte de Estados Unidos, o parte de Centroamérica, o Sudamérica, es a nivel mundial. Y sí, yo estoy trabajando todavía, a mí no me han mandado a casa, yo estoy trabajando, yo estoy afuera, estoy en contacto con muchas personas, y la verdad, pues, unos, como usted acaba de decir, no lo toman tan seriamente, otros sí, se están yendo demasiado, pero sí, hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, porque no se sabe qué tiempo todo esto va a detenerse. Unos dicen, no, puede ser que para, antes del verano, esto era terminado, pero según los expertos, los que saben, dicen que no saben, no conocen, porque no lo tienen. Este virus es algo que es nuevo para ellos, que de momento fue que se manifestó y no conocen, no saben cómo combatirlo. Y sí, hay mucho temor. Yo trabajo con gente judía, y algo que me impactó y que pude compartir con este muchacho fue de que él me estaba comentando que él tiene negocios y tuvo que despedir 100 personas en un solo día, y me dijo, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer con mis negocios. Entonces, tuve la oportunidad de decirle, bueno, lo único que nos queda es orar, ir a Dios, orar y pedirle a Dios que nos ayude en toda esta situación que estamos viviendo. Y él se me quedó viendo y me dijo, sí, es verdad, lo único que nos queda es orar. Y usted sabe que es judío, pero no practica, no lo practica. Y yo, personas que me han relacionado me dicen, orar, porque ellos saben que yo soy cristiana, que yo pertenezco al ministerio, que bueno, mis días de iglesia, pues yo siempre estoy ahí, orando, yo le he dado un testimonio del Dios a quien yo creo. Y tengo una persona que me dijo, ora, ora mucho para que esto no llegue a mi casa. Y lo único que nos queda es orar y confiar en Dios. No tener temor, como usted lo acababa de decir, porque nosotros estamos, hemos creído en un Dios que vive, en un Dios que hace milagros, que lo mismo que hizo hace miles de años atrás lo puede hacer ahora. Es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de buscar a Dios, de buscar su rostro, de hablarle a aquellos que están en temor, en angustia, desesperados, porque usted mira, yo he tenido la oportunidad de ir a los supermercados, porque, ¿me entiendes? Yo he trabajado, yo he trabajado hasta los fines de semana a veces, y yo no tenía algunas cosas en mi casa, y tuve que salir a buscarlo. Cuando he salido, me he encontrado un caos, y yo dije, oh, pero yo estaba, ¿dónde yo estaba? Que no me había dado cuenta de esto. Sí, porque, entiendes a veces o no, está en su rutina y no se da cuenta. Yo sí veía a alguien que compran, pero yo no estaba en eso, yo estaba, como dicen, en mi mundo, confiada, tranquila, y así estoy ahora. Yo creo, pastora, perdona, que el termómetro que marca ahora mismo la desesperación de las personas es precisamente cuando tú llegas a un supermercado. Yo estuve viendo un video donde las personas se arrebataban los rollos de papeles de las manos, se los arrebataban y la comida. Pero espérate, vamos a suponer que yo creo que cuando viene una catástrofe, cuando viene una crisis, lo primero que la gente almacena es comida y agua. Y que entonces, sí, pero papel de rollo sanitario. Yo estaba mirando la gente como se arrebataban el rollo de papel sanitario de las manos, la mujer no me lo quita que se lo arrebataban y se lo pasaba y lo tiraba hasta que el otro que venía con él lo cogiera y almacenando. Tú ves que la gente lleva carros llenos de rollo de papel sanitario. Y entonces, la pregunta mía que yo me sigo todavía preguntando es, ¿qué relación guarda el papel sanitario con el coronavirus? Bueno, esa es una buena pregunta y yo le voy a decir algo porque yo he preguntado a muchas personas. Yo he ido a los supermercados grandes, por ejemplo, de Costco y yo le pregunto, ¿pero por qué tanto papel? Y lo que una señora me respondió y bueno, si le gusta lógica puede ser que sí tenga lógica. Si ponen al país en cuarentena o al estado de la Florida en cuarentena, usted no puede salir de su casa, no puede ir a ningún lado. O sea, cuarentena si está encerrado en su casa se está en ningún lado. Si usted no tiene suficiente papel de baño o papel toalla que lo usamos nosotros para limpiar, cosas de higiene que no tiene y se le acaban, ¿qué va a hacer? Sí, pero no es para tanto. Yo veo, oye, yo veo a las personas, mira, yo soy misionero, antes de yo soy pastor que era misionero y yo he ido a diferentes puntos del mundo, lugares donde las personas no tienen un baño, no tienen un servicio para hacer sus necesidades y aquí no hay papel sanitario y aquí no hay papel sanitario y entonces allí no tienen esos rollos de papel sanitario que comúnmente tenemos nosotros para poder usarlos y entonces yo lo que estoy pensando es, yo creo que hay otras cosas más importantes que el papel sanitario y la gente se está matando y se están ahí buscando controlarse los unos a los otros para tratar de almacenar papel sanitario. De hecho, el papel sanitario se ha convertido en un símbolo que todo el mundo está haciendo memes de ellos. La gente ha cogido los rollos de papel sanitario y está andando hasta jugando fútbol con ellos. Es más, me estaba contando mi hija que dice que aquí en el área de Broward, un poquito más arriba donde vivimos nosotros, dice que la policía cuando las personas cometen un error, una infracción de tráfico, dice que los detiene, le da un warning y le regala un rollos de papel de baño. Bueno, eso fue de una de una floricería, de una floricería que en lugar de ponerle flores, le estaban poniendo rollos de papel de baño. Imagínate. Y los estaban vendiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver una floricería? En vez de vender flores, señores, vendiendo papel sanitario. ¿Aquién me puede decir lo que me están mirando? ¿Qué relación guarda el COVID-19 con el papel sanitario? Dios mío. Igual que el agua. Bueno, el agua por lo menos es necesaria, ¿no? Porque en una contaminación, tú sabes, cuando hay contaminaciones, etcétera, el agua se puede contaminar. Pero el rollo de papel sanitario yo no creo que sea tan esencial como otras cosas básicas que son tan necesarias para el diario vivir. Dorita, hemos estado, Dorita, para buscar precisamente papel sanitario para la iglesia cuando todavía no habían cerrado los, no habían cerrado pues, o sea, no habían dado la recomendación. No, esto no es un decreto que tiene que cerrar, no, nos dieron la recomendación que de que no, pues, agrupáramos más de 10 personas, yo creo que es justo, yo creo que tenemos que tomar las, cumplir las reglas o las leyes sanitarias de nuestro condado porque, primero, primero, porque tenemos que protegernos todos porque amamos nuestras ovejas, amamos nuestros rebaños y no queremos que ni, bajo ningún concepto, que ninguno se pueda contaminar o pueda quedar infectado de coronavirus porque la verdad que eso pues, sabemos que ahora mismo no hay, no hay todavía una vacuna que pueda sanar esa enfermedad y, bueno, yo digo, no voy a decir que bueno, porque sería bueno que si no hubiera, pero, lo más tremendo es que probablemente Dios no permite de que no haya la vacuna para el coronavirus para que todo el mundo levante su mirada al cielo, es como cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, decía, ¿te acuerdas cuando iba por el desierto? Cuando ustedes me pedían comida, tenían que levantar su mirada al cielo porque le di van a que su familia, que su padre, y que su descendencia, que sus ancestros lo conocieran, ¿para qué? Para que entendieran que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso significa que en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la prueba, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra, es tiempo de defender de Dios, es tiempo de afirmar nuestra fe, este es el tiempo ahora donde tenemos que orar, este es el tiempo donde tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y afirmar nuestras convicciones espirituales porque ahora es cuando tu fe va a ser probada. Sí, aleluya, tremendo está eso, nuestra fe va a ser probada, está siendo probada en este tiempo y bueno, tú decías que fui a Costco y fui a comprar un peligénico, pues yo no sabía lo que estaba pasando y cuando yo entro a Costco miro que wow, aquel montón de gente estaba ahí, ¿qué pasó aquí? Solo están dando un paquete por personas, solo están dando dos paquetes de agua por personas y ¿qué está pasando? Yo todavía estaba en las nubes y bueno, ahí pude aprovechar a comprar agua, no había poter higiénico, no había papel toalla, no había nada de eso, las carnes por las nubes y... Eso es otra cosa, los precios lo han inflado, yo creo que eso es inconstitucional, yo creo que ahora mismo en la crisis que está atravesando nuestro Estado, vamos a nuestra ciudad, vamos a referirnos porque es aquí donde nosotros vivimos, yo creo, yo escuché por la televisión que inflar los precios, tú sabes, aumentar los precios, eso es inconstitucional y yo estoy mirando un pedacito así de acá en ciento y pico dólares, otro sesenta y pico dólares, tú sabes, cosas como esa que digo, wow señor, ¿por qué es lo que está pasando? Y estamos hablando no de supermercados pequeños, minoritarios, estamos hablando de supermercados grandes, entonces yo creo que debe haber una supervisión y nuestra ciudad debe de hacer una supervisión acerca de los precios que se están aumentando en todos los supermercados de una manera exagerada, sabiendo de que las personas no tienen trabajo, muchos ahora mismo no tienen trabajo, tu hija misma está trabajando en la casa, otros le dieron leyófus, no están trabajando, entonces hay una recesión ahora mismo, ahora no se está ganando lo mismo que se estaba ganando antes, entonces no pueden estar abusando de esa manera tan excesiva de los precios, de las cosas básicas que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Tremendo eso y le damos gracias al señor, ¿verdad? Porque nosotros pues podemos clamar a Dios y él no responde, su palabra dice clama a mí y yo te voy a responder y en estos momentos de crisis, en estos momentos cuando yo veo tanto temor, yo salgo a las calles, yo salgo a hacer cosas todavía aún y veo la gente atemorizada, veo la gente que no quiere ni acercarse delante de la otra. Están aislándose y veo el temor y yo digo señor, Dios mío, este es el tiempo que nosotros debemos de buscar tu rostro, este es el tiempo que nosotros debemos de clamar, de orarnos por otro, este es el tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad de buscar su rostro y su poder. Dios está llamándonos la atención, pastora Aurora, para que nosotros busquemos más de él. Dios está llamándonos la atención en este tiempo. Dios anda buscando esos corazones que todavía no han aceptado a Jesús todavía. Jesús quiere tocar el corazón de ellos y él está llamando la atención porque hermana, el mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo no quiere saber de Dios aún en medio de nuestra iglesia, de las iglesias que decimos que es la iglesia de Cristo. Hay muchos que están fríos, hay muchos que están tibios y Dios quiere una iglesia activada, una iglesia privada, una iglesia que podamos clamar en estos tiempos, que la carga del hermano sea mi carga, que mi carga sea la de él. Este es el tiempo donde nosotros debemos de levantar clamor y refugiarnos en el Señor porque él es nuestro refugio eterno. A él correrá el gusto, dice su palabra y que él nos va a levantar. Por eso en este tiempo lo único que debemos de hacer es clamar, tener fe, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo digo, Señor, todo se acaba, esto se va a acabar, pero cómo voy a llegar al fin, al último día cuando digan ya esto se acabó. Estoy bien con Dios, estoy buscando de Dios, este tiempo fue un tiempo de aprovechamiento para mi vida, qué estoy haciendo con mi vida en este tiempo. Y esa es la pregunta que nosotros debemos de hacer. ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Estoy meditando? ¿Cómo está mi vida en Dios? Porque a veces tenemos mucha amargura en nuestro corazón, mucho odio, mucho rencor y este es el tiempo que Dios nos está dando para que nos pongamos a contactar con Él. Y es algo muy importante porque hay una cosa que lo que se dijo, hay muchas personas dentro de las iglesias todavía que guardan en sus corazones ese sentimiento, amargura. O sea, por afuera las vemos bien, pero por dentro todavía hay muchas personas con... Bueno, eso es parte de Dios. Eso es parte de Dios. En estos momentos, yo pienso, y yo creo que yo lo comenté con ustedes, no es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de jugar a que soy cristiano los domingos, los martes, los días que hay iglesias, no, es tiempo de devolvernos a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y dejar atrás todo lo que no nos deja avanzar, lo que no podemos llegar, porque Dios quiere, cuando Él crió al hombre, ¿por qué lo crió? Porque Él quería tener una relación con Él, Él quería relacionarse con el hombre. Por eso fue que no creó la imagen y semejana, el hombre, el hombre... Es el único ser creado que tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Y qué ha pasado, Pastor, nos hemos llenado de compromisos, una agenda con tantos, que si voy al concierto, que si voy al cine, que si voy aquí, que si voy allá, y nos hemos olvidado de Dios. El otro día, alguien me comentó algo muy interesante y es verdad, ahora vino a mi mente. salió como una broma, pero en realidad es así, donde dice, te he quitado de tu agenda todo, he limpiado tu agenda, porque ahora quiero de tu mesa y noche. Aleluya. Y es verdad, ¿por qué? Porque era necesario que se cerraran los restaurantes, se cerraran los cines, se cerraran los nightclubs, se cerraran todo para que nos quedemos en casa compartiendo con la familia, pero al compartir con la familia, enseñarle a nuestros hijos lo que me quiere decir es, Dios nos cambió la agenda. Exacto, nos cambió todo. ¿Cuántas cosas teníamos programadas? ¿Cuántas misiones, campañas, actividades, ya en la agenda, ya todo estaba agendado y como que Dios vino y borró. Y le dijo, ahora, yo quiero que me encargue contigo. Para entrar en la agenda de Dios, poderoso. Para entrar, para tener comunicación con nosotros, porque fuimos creados Él nos creó para eso, no para que cada quien coja su camino y bueno, el problema es suyo, bueno, resólvalo, porque así estamos viviendo últimamente. Si usted tiene un problema, ese es el problema suyo. Yo no puedo, me entiende, yo con lo mío pero eso es parte de Dios porque debe ser llevar la carta a los unos a los otros y así se cumple la ley de Cristo. O sea, a menos cuando yo no la puedo llevar de una manera física, la voy a llevar de una manera espiritual, la vamos a llevar en nuestras rodillas. Hay veces que no llevamos muchos a las personas, ¿no? Pero, 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 pero estamos en nuestras rodillas. Por ejemplo, nosotros estamos a las 5 de la mañana orando hasta las 7 de la mañana en nuestra iglesia, en nuestro templo y quizás no tengamos una constantemente llamadas telefónicas con los miembros de nuestra iglesia, pero sí puede estar seguro de las personas que están orando con nosotros, ahí saben que nuestras rodillas las tenemos y levantamos a ellos, su familia, su descendencia y le damos importancia a la familia porque sabemos que estamos en un momento de azote y estamos en un momento de crisis y cuando estas cosas comiencen a suceder tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y comenzar a orar más que nunca. Yo estaba escuchando los otros días precisamente por las redes sociales una persona que dijo esto nos cayó de momento, esto nos sorprendió de momento, como que el mundo no estaba preparado para esto y está bien claro el mundo no está preparado para esto pero sí para los hijos de Dios. ¿Qué pasaría si ahora mismo ustedes brille el COVID-19 y que ahora todo el mundo ora, ahora todo el mundo clama, es más, que tenemos a un pariente que vive en Ecuador que le corrió precisamente está infectado con el COVID-19 y le mandó pedir a sus familiares por favor oren por mí y es ateo se dio cuenta que estaba en un momento difícil que no hay una vacuna no hay un tratamiento no hay nada ahora mismo humanamente hablando para poder resolver la situación y sabe lo que le dijo a su familia que son brindianas por favor oren por mí para que Dios me saca de esto y Dios es tan bueno que lo tenían entubado dice que va a pasar dice que va a sobreponerse porque la oración del justo ocurre de muchos entonces la pregunta es que esto nos cogemos de sorpresa esto cogemos de sorpresa al mundo pero no a los hijos de Dios cuando vemos estas cosas suceder en nuestro entorno que vamos a hacer nosotros levantar nuestra cabeza porque sabemos que nuestra redención está más cerca que cuando creímos imagínate si que no sea el COVID-19 que sea la venida de Cristo y que un creyente diga esto nos cogemos de sorpresa no estábamos preparados te imaginas tú entonces que sería de nosotros entonces si Cristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia no está preparada es que acaso tiene que haber un sacudimiento para que entonces las personas levanten su grado del cielo y puedan ver a Dios el Señor lo dijo mirar a mí y ser santo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más solamente hay un nombre que es por sobre todo nombre en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dice dado a los hombres en el cuerpo vamos a ser salvos solamente hay un nombre y ese nombre es Jesús y es el que estamos proclamando en esta noche a través de Facebook Live para aquellos que todavía están en frío para aquellos que todavía están en tibio para aquellos que todavía están cancaneando y desfragando la fe se levanta y se active porque Cristo está a la puerta Cristo viene pronto a buscar a su iglesia Aleluya Dios está con nosotros Él quiere estar también contigo si tú lo tienes en tu corazón pues dale gracias a Dios eso que acabaste de decir Dios está con nosotros o sea lo que dice la Biblia acerca a Dios y Dios se acercará a vosotros ¿me escuchaste en eso? sí que Dios está con nosotros pero tú estás con Él dice la Biblia acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros dice limpiar vuestras manos limpiar vuestros pecados limpiémonos de toda impureza tú miras pastor pero yo estoy limpio yo estoy santificado bueno la Biblia dice que si tú estás puro y limpio que estés puro que se purifique más el que sea santo se santifique más cada día porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor y estoy seguro de que ya Cristo está a la puerta para venir a levantar a su iglesia así que preparémonos en esta hora si tú tienes una necesidad comienza ahí a escribir en Facebook ahí mismo tú que lo estás mirando ponga ahí sus motivos de oración queremos hacer un clamor antes de pedirnos de esta transmisión hacer un clamor por tu necesidad vamos a llevar todas tus oraciones delante la presencia del Señor aquí vemos más de dos dice en la Biblia que si dos o más se pone de acuerdo sobre algo aquí en la tierra le será hecho por nuestro Padre que está en el reino de los cielos sabe que hay personas que ahora mismo en cualquier parte del mundo que nos está mirando que tienen familiares que quizás sí señor están contagiados y puede ser que estén aún agonizando pero todavía hay esperanza mientras hay vida hay esperanza y viene a mi mente en una ocasión un principal de la sinagoga llamado Jairo Jairo era un era un un principal un principal de la sinagoga era un tipo importante de la sinagoga y este hombre tenía una gran necesidad que nadie se la podía suplir como ahora mismo está sucediendo en muchos lugares la necesidad de este hombre que tenía una niña preciosa hermosa de 12 años y esa niña estaba agonizando estaba en coma este hombre la única esperanza que tenía era Jesús él era rico él tenía dinero tenía fama tenía posición tenía tú sabes niveles pero nada de eso podía resolver la situación que tenía con su hija y sabe que él puso de lado su prestigio puso de lado su fama puso de lado su posición y dijo a mí no me importa yo me voy a humillar yo creo que es tiempo de humillarse la palabra del señor dice si mi pueblo se humillare sobre cual mi nombre es invocado y orare y buscares mi rostro y se arrepintieran de sus malos cabidos entonces escucha hay un entonces entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra aleluya Dios puede mover su mano a tu favor no importa la situación que esté atravesando en este momento este hombre dijo no me importa yo voy a poner mi fama voy a poner mi posición no importa que me excomulguen de la sinagoga yo voy a Jesús esta es mi única esperanza esta es mi única oportunidad y dice que llegó a donde estaba Jesús y no solamente se determinó de llegar donde estaba él dice que se postró es tiempo es tiempo de postrarnos delante de la presencia del Señor es tiempo de dolar rodillas delante de su presencia y no solamente escucha se postró dice que le rogó alamado sea el nombre del Señor yo siento su presencia en este lugar se postró escucha el hombre conocido en la ciudad el hombre principal de la sinagoga ahora fue el principal al rey de reyes y señor de señores oh si señor en el único que hay salvación se postró delante de él se humilló delante y le rogó y le dijo Jesús ven a mi casa porque mi hija está agonizando y dice que Jesús de momento comienza a caminar con él había una gran multitud llena de necesidades pero escucha bien en ese momento en ese lapso en que él iba para la casa de Jairo se acerca una mujer con otra necesidad también y ahí hay un número el número 12 dice que la mujer que tenía esa borragia continua que no se le podía quitar llevaba 12 años con ella y la niña tenía 12 años la hija de Jairo tenía 12 años fíjate que hay entonces el número 12 el número 12 es el número aleluya de gobierno alamamos y bendecimos al Señor y dice que entonces Jesús comienza a caminar por ella y esta mujer lo incluyendo y fortuna y viene por atrás y dice bueno yo sé que yo tengo un flujo de sangre que no lo puedo tocar con la ley no lo puedo tocar soy apendiado pero voy a sedar yo me voy ahora mismo la fe mía la voy a activar es tiempo de activar la fe es tiempo de activar tu fe la fe si no es muerta activala cuando dice que la fe si no es muerta es porque tienes que activarla dice que no fue por adelante pero fue por atrás dice yo no voy a tocar su piel yo voy a tocar su manto porque yo sé que si solamente yo toco el manto del maestro yo sé que yo sé que yo se le salva aleluya y dice que en el momento aleluya cuando tocó el manto de Jesús dice que ella escucha hubieron dos dos cosas que se sintió una en el ámbito físico y otra en el ámbito espiritual la mujer sintió 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 en su cuerpo que el flujo que la dopragia había cesado pero Jesús sintió también que de su cuerpo había salido poder en esta mañana está saliendo poder para tu necesidad en este día está saliendo poder ahí a tu necesidad levanta las manos y reciba de lo tomo lo hago mío en el nombre de Jesús ahora Jaime podía haber dicho pero que le pasa a esta mujer me cogió el turno es el primero que llegó aquí fui yo él podía estar con la mujer él podía haber dicho que le pasa a esta se me metió por el medio y entonces comienza un diálogo con Jesús oye me quitó la prioridad yo estaba primero que le pasa a esta y Jesús comienza a preguntar quien es quien me ha tocado dice que todo el mundo comenzó a regalar todo el mundo decía yo no fui yo no fui y me imagino que se hizo un silencio sepulcral y la gente decía yo no fui y tú Pedro yo tampoco yo no fui pero aquella mujer humillada fíjate que una de las cosas más importantes es humillarse delante de la presencia del Señor después que recibió la sanidad ella no levantó el pecho y dijo bueno ya tengo lo que quería voy a hacer lo que me ha dado ella subió y se postró y le dijo Señor fui yo y sabe por qué te toqué porque tenía tal enfermedad y sabe lo que le dijo Jesús vete has sido salva aleluya de tu enfermedad y entonces cuando ya estaba terminando viene uno de los uno de la casa de Jairo me imagino que era alguien que él conocía alguien con él con el cual él tenía intimidad a lo mejor era el mayor de la casa porque lo que dice cuando se le acerque le habló con mucha confianza le dijo oye déjame esto tranquilo no lo moleste más ¿sabe qué? tu hija murió tremendo mensajero de diablo y ahí me gusta tremendo mensajero dice la pastora y de eso hay mucho cuidadito lo que escuchas las noticias que te mandan las noticias que te mandan por Facebook en privado lo que te mandan por Whatsapp lo que te mandan a tú y me cuidadito las cosas que tú estás absorbiendo suelta libérate de todo eso méchame la presencia del Señor acaparra llérate de la palabra del Señor y deja que el hombre a tu favor entonces me gustan las palabras que cuando este hombre le dice oye no moleste más maestro estate tranquilo ya vámonos con este más tu hija se murió me gusta lo que dijo Jesús ¿sabe lo que dijo Jesús? oye no lo escuches no lo escuches cree solamente y tu hija vivirá aleluya no temas cree solamente y Dios te dice en esta hora no temas cree solamente Dios te vuelve a repetir no temas cree solamente oye no temas cree solamente porque para el que cree todas las cosas le son posibles alabado sea el nombre del Señor y dice que entró a la casa y se encontró con una pila de incredos todo el mundo llorando y hay muchos allá afuera ahora mismo por el espíritu cierto creyente que están llorando como aquellos que no tienen esperanza por favor y dice que cuando llegó a la casa todo el mundo llorando se los hizo Jesús a todos estos llanteles los sacó todos para afuera vamos sáquen de aquí y entró solamente con Pedro con Juan y con Jacob y con el papá y la mamá de la niña ¿saben por qué? me imagino que él dejó dentro de la casa al papá y a la mamá de la niña aunque no era de su círculo privado porque en el primer momento en que este principal de la cenagoga fue Jesús es porque ellos se pusieron de acuerdo primeramente en la intimidad de su hogar y ellos dos tanto la mujer como el hombre sabía el principal que solamente la solución de su hija estaba en las manos de Jesús y dice que Jesús extendió su mano como lo está extendiendo hacia ti ahora lo está extendiendo hacia tus familiares que quizás están infectados con el coronavirus está ahora mismo extendiendo su mano para levantarte en medio de la duda en medio ahora mismo de la incredulidad Dios extiende tu mano para decirte no temas yo estoy contigo yo soy tu escudo yo soy tu novia yo soy el que levanto tu cabeza en medio de la crisis que estás atravesando y dice que tomó la chiquita por la mano la biblia le dijo le dijo muchacha a ti te digo levántate y Dios te dice ahora a través de esta biblia a ti te digo levántate no es tiempo de llorar no es tiempo de lamentarse no es tiempo de quejarse a ti te digo levántate porque todavía tengo planes contigo todavía tengo aleluya tengo un propósito contigo y mientras hay vida todavía hay esperanza alguien puede alabar ahí es el nombre del Señor y levantar sus manos y decirle gloria a Dios aleluya me levanto como aquel hijo pródigo que estaba en las cochiqueras estaba ahí en el corral de los cerdos participando de las comidas de los inmundos y dice que el día dijo ¡eh! volvió en sí y cuando volvió en sí de su coma espiritual dijo me levantaré e iré a mis padres oh es tiempo de que tú te levantes de tu coma espiritual y vaya a tus padres que te metas en oración que te metas en el lugar secreto que te metas a llorar que te metas a orar más que nunca no tienes que buscarte a nadie hazlo tú usted dice a Dios buscále a Jehová mientras puedas ser hallado lleva el encanto que le está acercado acércate a Dios y él se acercará a ti y te levantará del lobo donde esté alaba a Dios en esta tarde aleluya cierro su presencia que pasó en este lugar es tremendo estamos aquí en vivo y a todo color estamos gozosos en este tiempo sentimos la presencia de Dios en este momento de crisis oh pero cuando está Dios hay esperanza donde está Dios hay sanidad donde está Dios hay libertad por eso y levántate y resplandece porque en medio de ti está el santo de Israel no temas ni desmayes Dios está contigo y este es el tiempo donde nosotros hemos de levantar las manos al cielo y no atemorizar porque Dios nos ha dado espíritu de poder Dios nos ha dado espíritu de amor Dios nos ha dado dominio propio para decirle no al temor para decirle no a toda circunstancia negativa que venga a nuestra vida este es el tiempo que tú te tienes que levantar este es el tiempo que tú tienes que declarar la palabra declarar sanidad sobre tus hijos declarar sanidad sobre tu casa aplicar la sangre de Cristo en los internes de la casa porque sabe algo la sangre de Cristo tiene poder esa preciosa sangre derramada en el club del calvario esa es la sangre que a mí me ha limpiado que a mí me ha establecido para yo poder declarar que Jesús vive Jesús reina y Él es el todopoderoso así que no temas no desmayes vamos levántate cobra fuerza en esta hora no te dejes atemorizar por las malas noticias pues dice la palabra que no tendremos temor de malas noticias pero hay muchos que están prestos para darte una mala noticia pero a la mala noticia tú tienes una buena noticia que es la palabra de Dios la palabra de poder la dinamita más poderosa de este mundo así es que en esta noche estamos contentos estamos agradecidos de llevarte esta palabra hacia ahí donde tú estás este es el tiempo aceptable este es el tiempo donde el Señor dice dame hijo mío tu corazón y mira tus ojos por mi camino que lindo es cuando nosotros ¿verdad? hemos recibido a Jesús tenemos esa esperanza tenemos esa paz en medio de la tormenta tenemos esa paz tan grande que nosotros podemos decir gracias Señor por este nuevo día lo que va a pasar va a pasar pero que bueno es cuando tú estás confiando en ese Dios todopoderoso algo muy importante que el pastor dijo al principio que estamos siguiendo pues las regulaciones lo que ha establecido el gobierno de la ciudad estamos hablando de la ciudad de Miami y no porque estamos obedeciendo este tenemos miedo sino que lo estamos obedeciendo por precaución hay que seguir siempre lo establecido de higiene la base de las manos hacer todo lo que ellos han recomendado pero no tener miedo porque el miedo no es de Dios o sea yo voy a hacer lo que las autoridades han decretado para la ciudad de Miami pero lo estoy haciendo porque es algo que es para mí y mío pero eso no no estoy haciendo algo de negar la fe de negar de que no creo que Dios está conmigo porque yo salgo a trabajar y yo me relaciono con más gente claro la gente solo pero yo ando bien yo no ando me entiende como yo he visto gente con mascarillas con todo tapado guantes y con zapatos están parecen estaterrestres de verdad no 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 tú no has visto eso tú no has visto eso eso que ponen en los campos para espantar una espantarraja mira salió una mujer en un supermercado tú no has visto esas bolsas plásticas negras que venden para las compañías de construcción una mujer empezó a cortar y cogió tape gris y se hizo una vestidura y con tape por todos lados se metió una bolsa plástica en la cabeza se metió una careta por aquí por aquí adelante y mucho pincente comprando Dios mío pero que coge esto hay que tomar las precauciones no nos podemos despreocupar por ejemplo si tú estás en el polo norte y hace tremendo frío tú no vas a salir sin camisa tú no vas a salir en chorco porque sabe que no con una pulmonía o sea sabemos que hay reglas que no podemos violar hay reglas sanitarias que si las violamos podemos tener problemas de enfermedad y entonces tenemos que obedecerla porque no es solamente escucha es bien para nosotros sino bien también para los demás entonces algo que tú estabas diciendo Dorita es el temor hay mucho temor ahora mismo la Biblia dice que el temor escucha bien el temor es un espíritu hay precaución podemos tener precaución podemos tener en algún momento determinado cierta cierta preocupación con un problema que tenemos que enfrentar pero la otra cosa es el temor el temor que te paraliza el temor que te neutraliza el temor que no te deja avanzar es ese temor que te paraliza es como le pasó a los a los israelitas Dios le iba a entregar una tierra que fluía de Chiniel una tierra de bendición mandó a dos espías ustedes saben bien la historia a dos espías para que vieran que lo que Dios le estaba diciendo es verdad entonces es la forma en que tú miras las cosas y de la manera que tú las absorbes hubieron dos hombres que vieron las cosas de una manera diferente lo vieron a la manera de Dios eso significa que casi siempre en el mundo espiritual son pocos por eso dice la escritura muchos somos llamados y pocos son los escogidos porque son pocos los que pueden ver en el ámbito espiritual lo que verdaderamente Dios quiere hacer Dios los dos lo vieron de una manera y diez lo vieron de una manera diferente por eso dice la palabra del Señor que tienes que tener cuidado entrar entrar por la línea entrar por la puerta estrecha porque pocos son los que la hayan y muchos son los que van por la puerta ancha para la perdición porque están ajenos están separados están de alguna manera pues lejano de la palabra del Señor estos dos hombres dicen que vieron las cosas de la palabra diferente y cuando ellos llegaron allá y le dieron un reporte a Moisés dice que el pueblo escucha esto contaminó al pueblo esto influenció al pueblo de tal manera que todo el mundo comenzó a gritar y todo el mundo comenzó a llorar porque dijo Jehová nos sacó a nosotros de la esclavitud de Egipto para dejarnos aquí morir en el desierto nosotros nos vimos como la angosta delante de sus ojos aquel gigante tierra que traga a los moradores como tú lo ves de qué manera tú ves las circunstancias que estás atravesando la ves a la barrera de Dios o la ves a la barrera del mundo si nosotros comenzamos con nuestra mente natural a ver los gigantes puede ser que dijamos bueno nosotros no podemos con ese gigante si la vi comienza a ver a Goliath en el ámbito natural jamás en la vida lo podía vencer porque Goliath era un paladín desde su juventud ¿sabe lo que significa un paladín? estaba invicto nunca había perdido ninguna batalla era el campeón de los filisteos David nunca había enfrentado una batalla con armas porque las armas de nuestras milicias no son cadernales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas por eso él le dijo tú vienes con un ejército tú vienes con espada tú vienes con jabalinas pero yo tengo tu arma superiada a la tuya yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos el cuento entregará en mis manos y yo te venceré ¿por qué no le dice eso en esta mañana? o en esta noche a las circunstancias que tú estás atravesando entonces ¿de qué manera estamos viendo las cosas? ¿estamos viendo la magnitud de lo que está sucediendo en el mundo? ¿o estamos viendo que en las casas de los hebreos la sangre está como señal y que ninguna de las plagas puede tocar en la florada? el miedo es un espíritu el temor es un espíritu que la cancela te anula te neutraliza te paraliza y no te deja avanzar en el mundo espiritual ¿y sabe qué? y cierro con esto porque vamos a comenzar a orar la Biblia dice escucha plagas mira el Biseo a ti que me está escuchando Dios le da conmigo levanta su mano a la derecha y diga Dios levanta la mano la otra diga Dios no me ha dado espíritu de temor no en mí espíritu de temor sino de poder y amor y dominio propio levanta tu mano y ahora y glorifica el nombre del Señor aleluya con esa convicción vamos a hablar pastor vamos a hablar contigo primero y cerramos contigo Dorita hay muchas peticiones vamos 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 padre en el nombre de Jesús en esta noche señor te damos gracias por la oportunidad por el privilegio la bendición que tú nos has dado en esta noche de poder compartir con todos aquellos que están viendo a través de Facebook de Facebook Live gracias señor por cada vida por cada hogar levanta tus manos ahí en el montaje levanta tus manos por cada hombre y mujer yo siento fuego en mi mano gracias señor gracias porque tú eres el que en esta hora que yo le hicieron trae paz en sus hogares trae señor convicción de paz en sus corazones tú haces señor que todo conflicto que todo problema que toda situación que esté atravesando esos hogares esas familias en estos momentos padre ahora señor ellos entran en esa paz que solamente tú puedes dar ellos señor se van a levantar ellos van a proclamar que solamente hay un Dios grande y poderoso sobre esta tierra padre y que tú estás en control de toda situación no importa lo que el enemigo pueda decir no importa lo que las noticias puedan decir padre nosotros sabemos y creemos en lo que dice tu palabra y en ella señor en esta hora no padre nos paramos firme y declaramos lo que hemos hablado en esta hora señor que tu palabra es verdadera que tus promesas son nuestras padre y que ninguna plaga va a tocar nuestra plaga ninguna plaga va a tocar nuestros hijos padre ninguna plaga va a entrar a nuestros hijos padre ninguna plaga va a tocar a ninguno de tus hijos señor porque tú los guardas padre enviamos esa palabra esa palabra que en esta hora padre llega a esos hogares llega a esas vías y te pedimos por aquellos que nos están viendo que no te conocen padre que tú que ellos puedan tener ese encuentro contigo que ellos puedan conocerte que ellos puedan saborear señor el amor la bondad con tanto amor tú nos has dado señor y te pedimos por ellos también para que ellos puedan entrar en esa paz para que ellos puedan entrar señor en esa paz que solamente tú puedes dar en estos momentos donde el mundo señor está en caos pero nosotros confiamos en ti nosotros esperamos confiados en ti y enviamos esa palabra para cada hogar y cada familia y declaramos señor oh padre que tu pueblo está guardado que tu pueblo está escondido en el pueblo de tu mano y que nadie lo puede arrebatar padre gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús aleluya te reconocemos como nuestro único y verdadero señor gracias padre porque tú estás con nosotros y Dios levanta esa mano y la pantalla recibe recibe siento la unción de este lugar todo nuestro pasado de nuestro futuro a ti mi Dios del cielo gracias padre porque tú estás en control en esta hora te suplicamos señor que nos perdone señor toda la maldad madre de la humanidad señor te pedimos perdón y te pedimos que sane nuestra tierra mi Dios del cielo en esta hora declaramos victoria en esta hora que el Espíritu del Padre son arrebatadas de sus manos miles de personas en toda la tierra todas las naciones señor aleluya padre tú estás en control de ella oramos por todas las naciones porque por todas las naciones ha salido su voz para anunciar vida en esta hora padre declaramos Dios mío cerrada señor padre las puertas al enemigo en el nombre de Jesús señor cerrada las fronteras de nuestros países a todo vino declaramos Dios del cielo que tú señor estás en el nombre de Dios santo Jesús padre declaramos justicia de Dios visita nuestras naciones señor y saca la luz todo aquello padre que no te agrada para que tú traigas sanidad señor a cada nación padre decretamos en esta hora señor carta de libertad para aquellos que están Dios mío atrapados por el enemigo tú eres el Dios de toda esperanza tú eres el Dios señor que conquistó en la cruz del calvario anulado todo la obra satánica en esta hora todo plan diabólico toda enfermedad ahora mismo señor declaramos padre que tú das esperanza a aquellos señor que se encuentran sin esperanza tú traes paz señor en medio de la tormenta tú traes Dios mío amor a Dios desconsolado tú consuelas señor a aquellas vidas que están tristes por la pérdida de sus familiares declaramos fortaleza sobre esas vidas señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús padre visita nuestra tierra visita las naciones Dios del cielo levanta tu ministro levanta tu iglesia levanta cada uno en esta noche padre y declaramos Dios mío que tú eres nuestra provisión tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro pronto auxilio en toda tribulación levantamos nuestras manos a ti Padre Santo y te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios le damos las gracias y en ti confiamos tú eres nuestra esperanza en el nombre de Jesús hoy te adoramos y te bendecimos señores gracias padre porque declaramos victoria sobre nuestros ofresores sobre nuestros enemigos padre declaramos señor del cielo los cielos aliento padre tú derrama bendición sobre cada nación dale sabiduría a los presidentes señor en el gobierno para que ellos puedan dirigir señor dios mío sus naciones conforme tu sabiduría padre te adoramos y te bendecimos en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús padre toque sus pies señor oramos en esta hora padre por 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 concejal señor nosotros bendecimos en esta hora David Escobar pide oración señor por su hermana y su familia para que regresen a los caminos de Dios padre este es el tiempo señor para que tú los toques toca sus vidas señor te pedimos por la salvación de esta familia Dios mío padre obra de una manera poderosa señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús señor por todos los hermanos que están ahí padre oh Dios mío en Facebook te pedimos que tú los bendiga que tú tomes el control señor amado en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús señor y buscamos tu nombre en esta noche y declaramos señor oh padre que tú estás en control y si tú estás en control nosotros declaramos victoria y bendición en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén señor te pedimos gracias por Japón Muñoz que está ahí Dalén Muñoz que está con nosotros conectada David Escobar está con nosotros conectada Johanna Martínez está ahí conectada con nosotros bendecimos al señor José Pérez pastor de la iglesia en espíritu y en verdad en la base del décimo desde acá y nos declaramos que plaga no tocará a tu morada ni tampoco de los miembros de tu iglesia pastor declaramos que hay una cobertura espiritual alrededor de los tuyos y el enemigo no los puede tocar en el nombre de Jesús también saludamos a Cecilia Enrique que nos está viendo en estos momentos al pastor Luis Romero que bendecimos pastor un abrazo desde la distancia también tenemos a Mike Delgado mi hijo también está conectado desde Ney por estar conectado mi hijo te bendigo mi hijo declaramos también bendición sobre tu hogar sobre tu familia tus hijos que ninguna plaga podrá tocar en tu casa en el nombre en el nombre de Jesús tenemos también acá a Edinora Méndez te bendecimos Edinora hermana esa es guerrera es una hermana guerrera que está siempre con nosotros las madrugadas ahí clamando la presencia del Señor bendecimos y declaramos que todas las peticiones de tu corazón serán contestadas por el poder del que hace las cosas mucho más allá de nuestras expectativas bendecimos también a Jenny Rodríguez desde Honduras que nos está viendo Jenny te bendecimos declaramos también bendición sobre tu casa sobre tu familia declaramos la sangre de Cristo sobre los vinteres y las puertas de tu casa y el enemigo nos puede penetrar Marta Valladares te bendecimos mi hermana también una guerrera de oración está ahí con nosotros guerrera de Cristo te bendecimos donde quiera que nos esté mirando te bendecimos desde acá gracias porque siempre está ahí conectada con nosotros y desde acá nos bendecimos todos aquellos que de una forma u otra están conectados desde acá nos bendecimos enviamos bendición sobre los pastores nuestros en la República de Honduras sobre todas las iglesias en Espíritu y en Verdad en Honduras sobre las iglesias en Espíritu y en Verdad en Jasper sobre las iglesias en Espíritu y en Verdad en Miami sobre todas las iglesias aleluya sobre las nueve iglesias declaramos bendición declaramos que plaga nos tocarán su morada guarda los pastores a los ministros del altar señor a nuestros pastores que están ahí pagando un precio señor por servirte señor con integridad desde aquí señor enviamos la palabra de vida enviamos la palabra de sanidad enviamos la palabra de bendición declaramos que los planes y propósitos tuyos se consolidan en la vida de cada uno de ellos padre te damos gracias en esta hora bendecimos los miembros de nuestra iglesia aquellos que no podemos en estos momentos reunirnos que no podemos tener contacto físico pero si contacto espiritual porque estamos conectados con un espíritu a través de Facebook Live hasta ahí llega ahora mismo aleluya la palabra de vida hasta ahí llega la palabra del poder hasta ahí llega la palabra que te levanta que te fortalece y te afirme en medio de toda situación contraria le damos la gracia al padre la alabanza y la gloria te la damos a tu papá levantamos nuestras manos al cielo dándole la gloria y la gloria al padre dándole el imperio al padre al que está sentado del trono y al cordero sea la gloria y la gloria el reconocimiento y el imperio por todos los siglos por todas las edades desde ahora y para siempre te damos gracias por haberte conectado con nosotros estaremos todos los martes haciendo un servicio en vivo de oración por acá los viernes vamos a estar igualmente a las 7 y 30 de la noche con un estudio de la palabra estaré aquí con mi esposa compartiendo con ustedes la palabra del Señor un saludo y un abrazo al pastor Ricardo Caimballera que también está ahí conectado con nosotros te bendecimos desde acá todos los hermanos que se están conectando y que se van a conectar después y van a estar viendo esta grabación los bendecimos y declaramos que esta palabra aún en el futuro va a ser efecto y se va a consolidar en la vida de cada uno de ustedes para la gloria del Señor así que recuerden vamos a estar aquí todos los martes y todos los viernes a las 7 y 30 de la noche en punto vamos a transmitir online vamos a tener probablemente algunos pastores hermanos aquí con nosotros compartiendo la palabra en estos tiempos de tanta necesidad y cuando no voy a estar aquí directamente junto con mi esposa acuerden el domingo vamos a estar a las 12 del mediodía haciendo nuestro servicio dominical así que vamos a estar hoy comunicando con ustedes vamos a estar mandando los horarios y vamos a seguir dándoles palabras como lo hemos estado haciendo todos estos días porque estamos seguros que estas palabras lo confortan lo fortalece los intruye y buenos afirmen sus convicciones espirituales un abrazo Dios los bendiga gracias por haber estado conectado con nosotros ore por nosotros así como nosotros damos por ustedes y seguimos parados en la brecha haciendo vallado por cada uno de ustedes para que Dios sale de su tierra los bendigo y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén abrazos y amén despídete pastora con un privilegio estar aquí esta noche pastora gracias amén gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias por venir a acompañarnos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.